Y es que la vida le ha dado el regalo más preciado a Doña Blanca, poder estar con su familia por 104 años. Tengo tanta suerte, porque esa es suerte hija. Yo tengo los nietos, los bisnietos, las esposas soy su mamá para ellas, los esposos soy su mamá, porque yo le voy a decir que todo el que se me ha casado, me he sentido feliz. Mamá Blanca, como de cariño le dicen, ha visto crecer a generaciones. De seis hijos, doce nietos, y de doce nietos, diecinueve bisnetillos, como por ahí está la última. Ha criado a todas las generaciones entonces. ¿Qué dice? Todas las generaciones, las ha visto usted. Todo así, todo así. Cuénteme cómo es el amor de su familia por usted. Ay, cállese, mire, le voy a decir la verdad hija. Tengo tanta suerte, porque esa es suerte hija. Yo tengo los nietos, los bisnietos, las esposas soy su mamá para ellas, los esposos soy su mamá, Porque yo les voy a decir que todo el que se me ha casado me he sentido feliz Sus hijas nos relataron como su madre ha sido su ejemplo a seguir El privilegio viene, como dice mi mamá, de Dios El ejemplo de mi madre es de una mujer de fe, de mucha fe, de mucha oración De mucha misericordia y darse para los demás Ella siempre estaba ahí, siempre nos atendía Pero era una mujer de trabajo Y los bisnietos con sus divertidas ocurrencias se han convertido en su motor para vivir Yo admiro que tiene mucha fe en Dios y como que siempre todo lo puede relacionar con Dios Tú eres mi encanto, eres todo mi Dios Los amo a todos, son muy lindos ustedes Espero que podamos seguir muchos más años con ella, disfrutándola Ella siempre encuentra lo alegre a todo y no encuentra lo malo A sus nietos los aconseja todos los días para que sean personas de bien Todos sus consejos y su amor ha estado presente en nuestra familia y es un pilar para nosotros Y esa alegría de ver todo lo positivo siempre de la vida, siempre anda sonriendo, siempre anda bien activa Definitivamente eso nos llena a todos y nos hace ver la vida de diferente manera Siempre que llegamos a su casa siempre es dar Es nunca esperar nada de nosotros, sino que al contrario es entregarse a ella Y todos te deseamos feliz cumpleaños número 104 Mamá Blanca ¡Feliz cumpleaños! Con imágenes de Edwin Linares, Raquel Castaneda, Noticias Cuatrovisión ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!